¡Qué partida la que tenemos en estos momentos! ¡Todo ya está listo! Robinson Morales en acción contra Did Jasper Todos desde sus casas, organícese, pongase en cómodo En el sofá, junto a su esposa, sus hijos Disfruten esto Y todos lo pueden disfrutar por brillar en casa, señores Mire esa salida, creo que va a ganar Robinson Morales Y efectivamente gana la salida Robinson Morales Ahora empieza la partida Turno para Robinson Morales Mire esa bugada, creo que va a ir largo No señor, perfecta la carambola, señores Para Robinson Morales Carambola número uno, señores Dos carambolas para Robinson Morales en estos momentos Recordemos que Robinson Morales es el actual campeón de Master Club en la ciudad de Cali 470 personas Recuerde que estamos también a través del canal de YouTube, señores Uy, creo que se va a quedar corto esa jugada Y sí señor Turno para Did Jasper en estos momentos Olaverts Un saludo falla la carambola en este momento Di Jasper marcador 2-0 a favor de Robinson Morales estamos en la entrada número 2 en este momento estamos con Mauricio Aguilar propietario del Master Club Medellín está aquí disfrutando de ese gran evento y bueno cuéntanos Mauro cómo ves el nivel de Di Jasper y lo que va en este torneo bueno estamos más acostumbrados a que el maestro tenga un nivel mucho más alto en las primeras rondas no estuvo tan fuerte pero en esta ronda final pues ya sacó su poderío y terminó la primera partida en 17 entradas que es más o menos lo que nos tiene acostumbrados él más o menos él mismo dice que él tiene un promedio de 1.900 1.800 1.900 casi siempre entonces ahora marcó 2.300 y bueno esto es Villar el Villar no siempre es el Villar es una es un deporte que todos los días nos enseña cosas y que unos días jugamos muy bien otros días más o menos pero así es Álvaro en todo caso contentos de que un maestro como Di nos esté acompañando aquí en este evento y muchas gracias a ti también por estar acá no de verdad gracias a Mauricio por contar con Villar en casa recordemos que en estos momentos creo que es primera vez Mauricio que Di Jasper está aquí en Master Club Di nos acompañó en el 2013 cuando fue la Copa del Mundo en noviembre del 2013 desde eso no venía a Colombia estuvo también aquí en el club compartió con nosotros jugó entrenó acá pues estuvo jugando acá entrenando para la Copa del Mundo que se realizó aquí en el Yesi Santos porque la realizó la Federación Colombiana de Villar a cargo del señor Felipe Jiménez bueno cuéntanos Mauricio que se viene para Master Club este año se vienen otros torneos importantes para que le contemos a los seguidores y estén pendientes pues lo que se nos viene es grande claro siempre trabajando trabajando por el Villar vamos a cuando se acabe este evento a empezar a prepararnos para el torneo de la Feria de las Flores que nos queda lo que es mayo junio julio y lo que nos queda de abril o sea unos 3 meses y 20 días más o menos para prepararnos para este gran evento que es la primera semana de agosto para que todos se programen y vamos a tener muchas sorpresas y vamos a tener una premiación muy importante gracias Mauricio de verdad Mauricio agradecer por todo lo bonito que hace por el Villar en Colombia todo eso es lo que hace enaltecer el Villar así que aprovechar para felicitarlo por tan inmensa gestión que hace para llevarlos a ustedes estas lindas emociones traer a Dijas pero no es fácil así que en estos momentos estamos disfrutando y también un saludo muy especial para Humberto de Master Club Calder recordemos que este torneo se hizo gracias se hizo con el propósito de inaugurar el club en Caldas Antioquia listo así que todos recuerden que se hizo la final aquí por el aforo pero el torneo en sí es por la inauguración del Master Club en la ciudad de Caldas así que los invito está a media cuadra del parque principal un club excelente con casi 10 mesas de Villar tiene zona VIP juego de cartas juego de apuestas así que todos con una excelente atención así que quedan invitados a Master Club en la ciudad de Caldas Antioquia 3-2 se pone el marcador 3-3 se pone la partida señores estamos viendo a dos grandes maestros por parte de Colombia Robinson Morales por parte de Holanda Dijasfer 2-5 1-3 2-5 2-5 2-5 2-5 2-5 3-3 4-5 3-4 6-5 5-5 4-5 Entrada número 4 en esos momentos Y el marcador se pone 3 a 3, señores Y por poco consigue ese punto increíble, señores Aquí lo que vamos a ver es carambolas, señores Por montones, carambolas de altísimo nivel 723 personas viendo esta gran partida Vamos a ver cuántas hay en YouTube Y buen punto por parte de Deep Jasper En estos momentos 4-3 se pone el marcador 1.400 personas ¡Gracias! Bueno, recuerden que estamos a través de Facebook Y a través del canal de YouTube, señores En vivo y en directo Bueno, recuerden que después de esta partida Es la gran final, señores La gran final después de esta partida Y falla la carambola Robinson Morales, señores ¡Pri! ¡Pri! ¡Excelente carambola Robinson Morales, señores ¡Excelente carambola, señores! ¡Es espectacular por parte de Deep Jasper! ¡Qué técnica, señores! ¡Qué técnica, señores! Este es el momento que todos estamos esperando Para aprender de este gran jugador El número uno del mundo, señores Nada más y nada menos Así que todos, seguidores Vamos a compartir la transmisión Deep Jasper Robinson Morales En vivo y en directo ¡Mira esa jugada! ¡Va perfecta! Y... ¡Sí, señor! ¡Perfecta la carambola! 6 a 3 Se pone la partida, señores 7 a 2 Unip Das Unip Das 2 1 1 2 3 3 9 2 3 Gracias por ver el video. 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 Esas jugadas con estas bolas de la PBA son muy riesgosas, señores. Un efecto uno se convierte en casi sin efecto. Por eso hay que saber dominar las bolas de la PBA. ¿Ustedes qué opinan, los que tienen experiencia? Saludamos a Ramiro Giraldo. Dice felicitaciones a Villar en casa, excelente transmisión por el canal de YouTube, señores. 877 personas, vamos por más. Esta partida no se puede perder. Faltan 10 para la 7 y después de esta partida tendremos la gran final. Un saludo para todos los amigos de Villar en la 16 en Caicedonia Valle. Gran Club de Villar próximamente al frente del Parque Principal. Junto a la galería del Parque Principal. Junto a la galería del Parque Principal, Villar es la 16. Excelente punto de Robinson Morales, señores. Carambola número 6 se pone la partida 7-6. ¡Qué partida la que nos toca! Seguidores y suscriptores del canal de YouTube. ¡Suscríbete al canal de YouTube! ¡Suscríbete al canal de YouTube! Se le escapa la carambola de Jasper. Turno para Robinson Morales. Entrada número 7-7-6 el marcado. Entrada número 8. Miren esa jugada va excelente y perfecta la carambola. La carambola número 7-7-7-7 se pone la partida. Bueno, vamos a tener otra rifa para los que acierten el marcador antes de la carambola 20. El que adivine cómo queda el marcador entre Dick Jasper y Robinson Morales. Y se le escapa esa carambola a Robinson Morales, señores. No lo veo bastante eficiente, bastante efectivo hoy Robinson Morales. Sabemos que es una final adelantada. Ellos dos lo saben, Dick Jasper al turno. Jugando a menos de mil de promedio increíbles estos dos deportistas élites a nivel mundial. Si ustedes se sienten agradecidos por la transmisión, envíen estrellas si se sienten agradecidos por la transmisión. Miren esa jugada con bastante rotación y perfecta la carambola, señores. Carambola número 8. Y se queda corto en estos momentos. Se queda corto en estos momentos Dick Jasper. Falla la carambola en estos momentos Robinson Morales. Bueno, ya tenemos un primer finalista. Alexander Salazar de David Cifuentes Hernández. Vamos a ver este lance de Dick Jasper. Vamos a ver qué intenta Dick Jasper en estos momentos. Y excelente punto, señores. Con un efecto positivo matando la bola, señores. Excelente punto por parte de Dick Jasper. 9-9. 9-7 se pone la partida. Entrada número 9, señores. Y queda corto Dick Jasper en esa jugada. Entrada número 10. Saludamos a Henry Yara Sarasso. Dice Villar en casa, gracias por permitirnos disfrutar de nuestro deporte. Bueno, recuerden, suscríbanse a Villar en casa por YouTube. Denle la campanita para que cada vez que transmitamos, ustedes puedan llegarle la notificación a su celular. Y también háganlo por Facebook. Denle me gusta, denle seguir. Y así ustedes, cada vez que Villar en casa suba un video o transmita en vivo, ustedes se den cuenta a través de las notificaciones. 244 personas conectadas por YouTube y 966, casi 1.300 personas conectadas en las dos plataformas. Saludamos a Mauricio Marín de Villar en la Academia. Un saludo para todos los amigos de Villar en la Academia. Y Pereira Rizaralda. Saludamos a Edilberto Ariza, propietario de ese excelente club. Mire esa toma de bola. Fina. Y creo que va bien. No señor, se le escapa la carambola a Dijasper. Y mire cómo queda Dijasper jugado. Turno para Robinson Morales, señores. Excelente punto por parte de Robinson Morales. Carambola número 8. Excelente punto de Robinson Morales para 9. 9-9 el marcador en 11 entradas. Biasa. Koyakorzu Looks Fautoplowany. Miren más wakile. Miren más wakile. Miren más wakile. Koyakorzu Llorof практически. Gracias. Y se va a largo Dijasper en este momento, señores. 9-9 el marcador en 11, entradas increíbles, a 950 de promedio. Los médicos también se mueven, señores. Gracias a John Jairo Vargas Calderón, dice, excelente transmisión. Gracias a Julián Arley Ríos, dice, no me pierdo esas excelentes partidas. Desde las Islas Vírgenes Británicas, conectado siempre con Villar en Casa, qué élite de juego. Así es, estamos viendo una espectacular partida. Tiene que tomar demasiado fina la bola, Robinson Morales, para dejarla quieta. Esa clase ya la vimos con todos los miembros de Villar en Casa, recuerden. Cómo sacar el Tastás en bola fina, en bola jugada derogada. Pierde la carambola Robinson Morales, turno para Dijasper en estos momentos. Buena parcela. Saludamos a Rafael Camuñez, saludos desde Coahuila, México. Bueno, ¿dónde están todos los amigos mexicanos? Envían la banderita, los que sean de México en estos momentos, para saludarlos. No, señor, se ve perfecto. Oscar Mora, tienes que limpiar tu celular. Claro que sí, estamos conectados a través del canal de YouTube. Mire todo el público en estos momentos, aplaudiendo al maestro Dijasper Dijasper por esa carambola que acaba de hacer, señores. Impresionante carambola. Bueno, quiero invitarlos a todos los que estén cerca a Buga y en Buga a que visiten el Club de Villar en Casa. Estamos ubicados en la carrera 13, número 591. Contamos con espacio para que aprendan a jugar. Estaremos allí enseñándoles este lindo deporte. Horarios de atención de 10 de la mañana a 11 de la noche, sábados y viernes y sábados hasta las 3 de la mañana. Así que todos cordialmente invitados. Carrera 13, número 591, segundo piso, a una cuadra y media del Señor de los Milagros de la Basílica, diagonal a la Iglesia Santo Domingo y de la Alcaldía. Uy, hay mucho mexicano aquí en estos momentos conectados. Dani Rodríguez, S. Hugo, Dani Rodríguez, Rafael Alviso, Luis Felipe García y Salvaro, excelente transmisión. Muchas gracias. Vamos a ver esa bolita. Creo que va a ir corta. No, señor. Perfecta la carambola por parte de Robinson Morales. Bueno, llegamos a 999 personas conectadas viendo este gran evento. Recuerde, torneo internacional. Inauguración de Caldas Antioquia. Mire esa jugada y se le escapa, señores. Queda corto. Creo que le falta un poquito de más taco abajo, señores. 11.10 el marcador en 13 entradas. Saludamos a Rafael Comuñez desde Chihuahua, México. Carlito Monroy. Gracias, Carlito. Claro que sí, Wilmer. Apenas están calentando motores. Saludamos a Oscar Mauricio Ortiz y a Oscar Baca. Saludamos a Oscar Baca. Saludamos a Oscar Baca. Saludamos a Oscar Baca. Excelente carambola de Robinson Morales. Saludamos a Oscar Baca. 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 Gracias por ver el video. 14 a 11 el marcador. Arriba Robinson Morales, señores. Bueno, los colombianos, por favor, mil personas conectadas en esos momentos. Vamos a compartir más la transmisión. Una banderita de Colombia, los que estén viendo la partida de Colombia. ¡Excelente punto por parte de Robinson Morales, señores! 15 a 11 se pone la partida. Se está tomando confianza Robinson Morales. Bueno, saludamos a Oscar Baca, a Steve Muñoz, Leiber Telles, Felipe Luque, Joan Ramírez. Vamos, vamos todos a compartir la transmisión. Janet Viviana, una dama. Jorge Humberto Robles. Guillo, Horteaga, Henao. Gabriel García González. Dice que hubo carambola, señores. ¿Ustedes qué dicen? ¿Hubo o no hubo carambola? Marta López, Iván Chip. Gracias por conectarse. Vamos por más. Vamos por los 2.000 seguidores conectados. Esa es la meta, 2.000. Y en la final vamos a tener 5.000 conectados. Porque esa final va a estar sorprendente. Ya Alexander Salazar se adjudicó en la gran final. Es el primer finalista, señores. Mire esa carambola, señores. Queda corto Robinson Morales. Turno para Dijasver. Increíble esa carambola que está fallando Dijasver, señores. No lo puede creer. 16 onzo arriba de Robinson Morales. Gracias. 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 Joan Smith dice, gana Robinson 40-30 y Eduardo Quintero un saludo muy especial Buena carambola por parte de Robinson Morales carambola número 17 vamos a ver una rodada y perfecta tres bandas justas para Robinson Morales carambola número 18 18-11 y mire como le queda el juego a Robinson Morales una jugada de tornillo a tres o cuatro bandas vamos a ver si lo consigue por la roja recordemos que este sistema es fácil ¿se acuerdan? los miembros de Villar en Casa tiene tres diamantes es decir, efecto cero y con un efectico positivo, cuarto de bola y creo que va muy bien la jugada va perfecta sí señor mire que buena jugada por parte de Robinson Morales carambola número 19-19-11 el marcador bueno, ¿qué tal están viendo a Deep Jasper en esta partida? lo vemos un poco quedado ¿ustedes qué opinan? el nivel que está demostrando Deep Jasper en estos momentos excelente punto por parte de Robinson Morales Colombia está con Robinson Morales en estos momentos en vivo y en directo desde Master Club Medellín estamos ubicados en la avenida San Juan número 75-21 para los que deseen venir a ver la gran final todavía hay tiempo señores vengan a ver esta gran final esto está a reventar señores mínimo le caben por ahí unas 50 personas no más esto está a reventar señores aquí en Master Club así que aprovechen y vengan ya mismo para que no se pierdan la final no es lo mismo ver la final aquí en vivo y en directo tómese la fotito con Deep Jasper señores eso no se ve todos los días mire esa jugada y creo que va corto sí señor se le escapa la carambola a Robinson Morales Marca abre en esos momentos arriba Robinson Morales 20-12 entrada número 16 está manejando 1350 promedio Robinson Morales esa jugada creo que va excelente y excelente punto por parte de Deep Jasper señores en este momento el marcador 20-13 señores se pone interesante esta partida todos están dando a favor Deep Jasper vamos a ver si lo consigo creo que va bien la carambola sí señor punto número 14 señores para Deep Jasper mire lo que le queda en este momento vamos a ver no le queda nada fácil a Deep Jasper ese es el juego del billar bueno un saludo para Eduardo Meléndez no Eduardo solamente va a estar acá en Medellín y sigue a su país falla la carambola de Jasper turno para Robinson Morales chau y un saludo excelente punto por parte de Robinson Morales 21-14 señores a 40 puntos recuerden va esta partida saludamos a Felipe Luque bueno, ¿de qué otras partes nos están viendo? no solamente de Colombia ni de México, si nos están viendo de Perú envíen la banderita de Perú si están viendo desde Argentina desde Ecuador, desde Estados Unidos desde Panamá desde donde nos ven para saludarlos, dales un saludo a todos los seguidores que están conectados mire esa carambola señores vamos a ver si la realiza creo que va bien la carambolita y sí señor, buen punto carambola número 22 el marcador se pone 22-14 desde Tijuana, México Joel Alonso desde Antioquia, Colombia León Andrés desde Dos Quebradas John Jairo Torres desde Pereira City Carlos Alberto Orteaga desde Chile Santiago Gustavo Adolfo Garcés desde Perú Alejandro Coronel gracias desde Miratos Árabe nos escriben aquí, miren desde Rancagua, Chile saludos Álvaro que buena partida Edwin Grisales desde Brasil Camilo Rendón gracias Camilo Julián Arley dice Jasper está caído Robinson concentrado al mil hasta la última no se sabe pero es colombiano está inspirado así es con D Jasper no se puede relajar hasta la última hablamos a Luis Narváez desde Bogotá miren esa jugada con poco efecto y se le escapa la carambola D Jasper increíble señores increíble D Jasper nos ha podido concentrar en esta partida desde Torino Italia Alberto Eduardo Gómez desde Copacabana Janet Viviana una dama que está conectada con nosotros desde Picacho Gina Joana Betancourt desde Lima Perú Julián Boyacá desde Yarumán Antioquia Jason Higuita desde Argentina miren Fito Pereira Mayonesa Transmi no tiene necesidad de decir de dónde es Mayonesa gran amigo desde México claro que sí desde Cajicá Daniel Antonio Lovera un abrazo desde Calarca Quindío Carlos Alberto Montealegre desde Guaduas Héctor Duarte desde México Daniel Bautista todos vamos a saludarlos desde Cajicá Daniel Antonio Lovera desde El Canto Bogotá Brian Camilo Castiblanco saludos desde Marquetalia Calda Leandro Espina desde Sabaneta Heriberto Niño desde Barrio Le Encanto Bogotá gracias a Henry Ruiz Villanueva desde Santuario Antioquia Ernei Duque de Palmira Valle Cauca Alberto Trujillo desde Buga Cristian García Cristian ¿qué más? Buenaventura Joan Vergara desde San Bernardo Nariño Juan Pablo Ledesma seguimos con la transmisión 22-14 y no ha podido Dijasper señores increíble lo que es este Villar los médicos también se mueren señores Miren esa carambola con bastante rotación señores impresionante carambola para 23 se pone la partida 23-14 Felipe Luque desde La Vega Cundinamarca Samuelito Gómez desde Manizales Villa de Fundadores desde Japón Dos Quebradas Edward Joan Quintero otra buena carambola para Robinson Morales 24 desde San Pedro Caro Michoacán Abisadín Maciel Contreras desde Panamá Leonardo Zamora desde Marquetalia Mauricio Rivera que es Mauro desde España Hernando Espina otra buena carambola para Robinson Morales señores será que Robinson Morales va a ganar nuevamente este título o será Alexander Salazar o será Di Jasper Yalet Sanders Salazar va fijo a la final desde Bergana Vergara Cundinamarca tierra de Daniel Felipe Martínez Víctor Beltrán saludamos a Juan Pablo Ledesma desde Departamento Santander Leiber Telles desde Guadalajara Jalisco México Francisco Javier Beltrán Flores y se queda corto Di Jasper increíble señores no ha podido Di Jasper con la partida que pasará serán nervios será el público no se ve nada como Di Jasper señores falla la carambola Robinson Morales el turno Di Jasper se prepara Di Jasper señores le queda una cabaña bastante cómoda vamos a ver en contra sobre la blanca saludos de Diar Esclus la academia Acacias Meta Heider Matías tierra de gelatina andalucía se ve Mauro gracias Mauro por ser conectado gran amigo gran persona gracias Joana Espina Dios te bendiga mi hermano saludamos a Olmer Rodríguez desde Miami don Olmer un saludo Dios lo bendiga así es así es el juego del billar cuando no quiere no quiere saludos a Luis Eduardo Moreno nos envía 75 estrellas gracias si ustedes se sienten agradecidos con la transmisión envíen estrellitas señores 25 a 15 se pone la partida saludos a John Jairo Jiménez desde Tenjo Condenamarca que calidad de carambola señores por parte de Did Jasper y prendió la moto señores vamos a ver esto va a estar emocionante esas últimas carambolas señores así que todos a compartir señores esta partida desde Villamaría John James Montes yo sé Giovanna Espina Giovanna Espina es un integrante de Villar en Casa él comenzó con Villar en Casa apoyó a Villar en Casa y apoya a Villar en Casa compartiendo ha sido comentarista y de verdad es una excelente una excelente persona y yo sé que vamos por más Giovanna gracias Giovanna por tus palabras de verdad gran amigo gran amigo Giovanna Espina de la ciudad de San Pedro Valle a todos los amigos de San Pedro un saludo muy especial por parte de Álvaro Jaramillo su servidor y en estos momentos una excelente carambola para 17 y esto se está poniendo interesante esta partida señores Di Jasper es el número uno y todo puede pasar en estos momentos así es John Vallejo acertado tu comentario excelente transmisión felicitaciones Ánimo Robinson dice Posada Eduardo y otra buena carambola para 18 creo que se está concentrando Di Jasper señores gracias Germán García Dios te bendiga mi amigo desde el Meta no Germán bueno un saludo para Neber González desde Necoclí está conectado con Villar en Casa buena carambola por parte Di Jasper carambola número 19 bueno hay 1150 personas conectadas no veamos la transmisión sin compartir por favor amigos seguidores suscriptores de YouTube vamos todos a grupos a compartir no seamos egoístas no lo hagan por Villar en Casa hágalo por el Villar en el mundo necesitamos que más personas se enamoren de este deporte y que más que viendo estos grandes maestros como es Di Jasper y Robinson Morales de verdad que es un lujo verlo jugar así que todos a compartir 1100 personas conectadas siquiera la mitad 500 personas que compartan con eso apoyamos a estos grandes deportistas al Villar en general se le escapa la carambola a Di Jasper turno para Robinson Morales estamos en la entrada número 20 se queda corto en estos momentos Robinson Morales turno para Di Jasper 25 19 el marcador va al turno Di Jasper 4 2 Gracias. 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 Salvamos a Cristian Castaño y a Javier Gaviria. Salvamos a Cristian Castaño y a Javier Gaviria. Ya se puso buena la jugada, dice Javo Márquez. Mauricio Grajales de Medellín se conecta con Villar en casa. Así es, Gustavo Adolfo Garcés. Se cuenta la contrasalida. Es decir que Dijasper, si Robinson hace las 40, Dijasper puede terminar la contrasalida. Va a tirar un paso. Si no la hace, puede quedar bien. Y mire el Tastás como se la quita, señores. Turno para Robinson Morales. Estamos en la entrada número 21. Julián Arley Río dice, ay, 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 Jasper se está acercando. Está respirando en la nuca, por algo es el número uno. Buena transmisión y los veo desde Bogotá. Henry Villarreal. Claro que sí, don Henry, Dios lo bendiga. Y queda corto allí en velocidad. Turno para Dijasper. Y está fallando el maestro Robinson Morales, señores. Desde Antioquia, saludo Villar en casa. Pedro Suales. Dijasper. 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 Gracias. Saludamos a Juan Carlos Joando, un suasti desde Pasto Nariño. Buena carámbola por parte de Robinson Morales, carámbola número 26. Javo Márquez dice, como dice Mayonesa, ya le entró agua en los tenis a Morales. No es fácil, no es fácil manejar el ritmo, el número uno. Uy, mire cómo pasó esa bola, ese Tastas, y creo que se fue largo el maestro Robinson Morales, señores. Se le escapa la carámbola. Turno para Did Jasper en estos momentos. 1.300 personas conectadas. Vamos a ver cuántas personas están conectadas a través del... del canal de YouTube. Amén. Falla la carambola de Jasper, entrada número 22, qué pena, estamos actualizando las entradas, entra número 24, 25, 26, 23 la partida. Saludamos a Jibain Jaramillo Gómez, dice, Felitaria, agradecer a Álvaro Jaramillo por el gran trabajo al difundir este deporte, linda oportunidad se nos presentó en Medellín, pero no cabíamos todos. Dice, qué buen cotejo, disfrutándolo desde Cartago Valle, William Delgado. Gracias, Dan Bell, dice, soy Daniel, saludos desde Perú, soy hincha de Villar en Casa. Bueno, por acá van a enviar un saludo a Necoclí, a todos los amigos de Never González, aquí en vivo en directo, Never González les envía un mensaje a todos los amigos de Necoclí. Gracias. 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 quite. Y se empata la partida señores 26-26 el marcador señores Todo se vale, todo se vale aquí En esta gran semifinal Entre estos dos grandes deportistas 826 personas conectadas Viendo a través del canal de Youtube Que bien, que bien que todos compartan Y disfruten esta gran partida Mire como sostiene esa bola Y excelente jugada señores Bueno les tengo buenas noticias Para todos los miembros de Viera en Casa Hemos recibido cierta enseñanza Por parte de Deep Jasper en ciertas jugadas Así que eso que estamos aprendiendo aquí A través del maestro Deep Jasper Increíble como se sobran esas caramboladillas Increíble como se sobran esas caramboladillas Señores, turno para Robinson Morales señores Saludamos a Juan Morales desde Pereira Alvarito, un abrazo grande También para ti Juan, gracias por seguirnos A Daniel Osorio Saludos desde Bucaramanga Iba a salir pero esta transmisión Es mucho mejor programa Gracias Daniel Y créanme que las esposas de ustedes Deben estar felices Los hijos, los familiares Porque los tienen en su casita allí Disfrutando de lo que más nos gusta Es que es el Villara 3 Banda Por eso apoyen la página Compartan cada vez que usted Entra a una transmisión Compártala Mire esa jugada Vamos a ver Se queda corto Si señor Corto para Robinson Morales Y no se haya Robinson en estos momentos Esto hace parte del Villar Recuerde Al comienzo Puede usted ir bien Luego viene el bajón Ahí es donde aplica la parte mental ¡Gracias! 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 Gracias. 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 826 el marcador. Excelente punto por parte de The Jasper, señores. 2926 ya son tres carambolas que le lleva a Robinson Morales, señores. Esto aún no termina, esto es hasta el final. Vamos, sigamos compartiendo la transmisión. Bueno, el que quiere que gane The Jasper, dele, me encanta. Si quiere que gane Robinson Morales, dele, me gusta. ¿Qué final quieren ustedes ver? ¿Alexander Salazar y The Jasper o Alexander Salazar y Robinson Morales? Comenten, comenten, a ver. Gracias. 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 La doble vuelta. Creo que va perfecta la carambola. Sí, señor. Buena carambola para D. Jasper. Se pone la partida 33-26. Se pone la partida 33-26. Carambola. Carambola para D. HOB Vamos. 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 Vamos,n Ahora ya si seESSish. Carambola para D. Jasper número 34 señores. A sólo 6 carambolas con la mano cambiada señores. Eso también hay que practicarlo entrenarlo. Porque mire como se sale de una jugada esa azul unido que usa una queda, pero si practicamos con la otra mano se hace un poco más fácil solucionarla bueno, les cuento que me estoy comiendo una costilla aquí en Master Club Villares Medellín, deliciosa señores, así que los espero para que vengan y disfruten de una gran final aquí en Master Club Villares Medellín por todo el silencio excelente carambola, 35-26 la otra semifinal ya se jugó, pasó Alexander Salazar a la gran final muy bueno muy bueno buena, buena excelente carambola 36-26 señores así es Julie Burin lo que pasa es que ustedes están escuchando el ambiente de acá donde yo estoy y es muy han retirado de donde están los deportistas entonces ustedes están escuchando de pronto el público más ellos no escuchan tanto el ruido para que no se lleven una mala imagen de aquí todo el mundo se está comportando muy bien ustedes mismos lo están viendo en pantalla el público alrededor los que están hablando es aquí atrás donde yo estoy ubicado bueno carambola por parte de Edith Jasper carambola número 38 señores a solo dos carambola después de esta partida tendremos la gran final señores saludos a Luis Acevedo y la familia Acevedo señores que se conectan con Villar en casa 1400 personas mire esa carambola va perfecta y perfecta la carambola para 39 y está a una sola carambola Edith Jasper a las 9 de la noche es la gran final señores así que todos muy pendientes a las 9 de la noche tendremos la gran final de este gran gran torneo de este gran evento internacional bueno en este momento ganas de Jasper señores muchas gracias a todos los que se conectaron por Villar en casa ¡Suscríbete al canal!